bueno amigos de mi canal no podía faltar nuestro aviario la parte abrada de la limpieza aparte de la escoba de recogedor la feona y el cubo también tenemos la lejía jabón insecticida otro también un poco más específico nuestro topajo la escoba de recambio de la pared y tal y esto es la parte de la limpieza que yo tengo este lo voy a eliminar cuando lo gaste el guinxete que va bien pero ahora elegí el bicarbonato los compostos químicos están perfectos también en ese apartado el aviario si tenemos la limpieza correcta más que suficiente esta es la parte de mi aviario de limpieza digamos un saludo caballeros